Y hay muchas maneras de ser ejemplo, hay muchas maneras de enseñarle a tu hijo, a tu hija. Esta debe ser de la peor, de todas esas maneras, porque le enseñás a robar, a maltratar a un perrito también, porque lo estás robando, lo estás arrancando de una familia. Es realmente horrible la situación, fíjate. Horrible el robo, ¿cómo lo tira para atrás? Dentro de una casa, ¿no? En Parque San Martín, se acerca a la reja, ve al perrito del otro lado y se lo roba. Además es como que lo estuviera eligiendo, fíjate que había otro perrito más. Sí. Si de la familia buscó uno, lo llamó, el perro se acerca en busca de cariño, mirá cómo le juega. Sí, sí, sí. Le juega, lo acaricia. Es un cachorrito, ¿no? Un cachorrito. Por eso quería jugar. Y lo que hace es, listo, se lo lleva. Vos fíjate, venimos diciendo todo lo que esté dentro de un patio interno te lo pueden robar. Bicicletas, ni hablar. Sillas, ni hablar. Ahora, esto no resiste. La verdad, yo nunca imaginé que esto podía pasar. Me imagino que la familia que resulta víctima del robo tampoco lo imaginó. Que te puedan sacar un perro con esta crueldad, con esta impunidad. Porque imaginate ese cachorrito arrancado de su familia, ¿no? Pensá en esa familia que sale, no encuentra al perrito, dice, ¿qué pasó? Lo empieza a buscar, ve las cámaras de seguridad y se encuentra con esta imagen. No lo podés creer. Es tremendo. Lo tira para atrás, lo maltrata. Pero además, otra cuestión, Gaby, que es, ¿y qué ejemplo para el nene, no? Vení que te consigo un perro, te lo robo. El peor de los ejemplos, porque muchas veces uno dice, bueno, los chicos aprenden de lo que uno les dice, si era un ejemplo, pero aprenden mucho más de lo que uno les muestra, de lo que nos ven a hacer. Y cuando ven a hacer estas cosas, ¿qué ejemplo estás dando? ¿Qué les estás enseñando? Que las cosas se obtienen así. Me imagino que... Que eres un perrito, vamos y nos vamos. Ahí va el nene, chiquitito, ¿eh? Que tendrá cinco o seis años. El nene que, obviamente, está hasta ilusionado, ¿no? Como quien va a comprar algo. Pero lo está robando, lo está revoleando. Probablemente hasta le haya preguntado, ¿cuál te gusta? Sí, 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 puede ser. Y fíjate que lo revolea como... Veíamos esta semana como se robaban de una manera parecida una bicicleta y la revoleaban de adentro hacia afuera. O sea, pero al perrito también, se pegó un golpazo. No, la verdad, detestable. El peor ejemplo.